Fue esta una oportunidad para disfrutar de la música del hermano país con la popular agrupación fundada el 1 de noviembre de 2008. La unidad artística que se define por la interpretación de géneros de la música mexicana dispone de músicos que le confieren un alto nivel artístico y profesional. Cuando uno hace música de otro país, tiene que primero documentarse, beber de esas fuentes para poder hacer esa música que está tan llena de las características, de los valores de la música mexicana. La música mariachi es muy representativa de ese país, está llena de diferentes matices, de diferentes ritmos, melodías, maneras de tocar y realmente ha sido un trabajo de mucha preparación, de mucha investigación porque hemos siempre querido hacerla lo más parecido posible a como lo hacen los mexicanos. 15 años de trabajo tiene el grupo que ya se erige como una familia en la preferencia del público cienfueguero que resulta fiel seguidor de las sonoridades mexicanas. Increíblemente ya son 15 años, han sido duros y difíciles pero con muy buenas alegrías, con muy buenos resultados. Siempre hemos estado en el gusto del pueblo cienfueguero y de todo el país porque hemos viajado por todo el país y a la gente le gusta mucho la música mexicana que es una música que es legendaria entre la población de acá de nosotros y que gusta mucho. Es increíble cuando uno va a trabajar a los lugares y ve desde niños pequeños hasta personas adultas, muy adultas que van al concierto solo para tener la satisfacción de escuchar esa música. Para nosotros ha sido muchísimo privilegio a pesar de que hemos tenido que luchar a veces contra esa barrera de que no es la música cubana, no es la que queremos promocionar, pero sin embargo el público lo ha aceptado con muchísimo cariño, con muchísima, ¿cómo decirte?, con mucha aceptación y estoy lleno de muchachos, de músicos egresados, formados en academia que hacen muy bien su trabajo y para mí ha sido realmente un placer dirigir durante todos estos años. Entre sus producciones discográficas figuran los fonogramas Menace del Corazón y Mariachi y los Reyes, ambos producidos de manera independiente, cantos a una tradición declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Alian Armas Enríquez, Notizur.